¿Qué es el problema de los residuos sólidos? Todos sabemos que el problema de los residuos sólidos es un problema que afecta a todo el planeta. En Misiones Argentina, los residuos sólidos son arrojados al relleno sanitario. Cientos de toneladas anuales que lo único que hace es terminar enterradas. Todos sabemos el problema que generan los residuos. Contaminación de espacios públicos, desagües fluviales, obstruidos. Ante esta situación negativa, nosotros nos planteamos ¿Qué podemos hacer para que esta connotación negativa se transforme en un beneficio colectivo? Ante esa reflexión, el video... Ante esa reflexión es que surgió la idea de generar una gestión de residuos distinta a la tradicional. Un modelo de gestión que sea colaborativo y distribuido. El modelo de gestión colmena, ¿no es cierto? ¿Por qué es justamente colaborativo? Porque todos sabemos que al acudir a la voluntad de la ciudadanía, cuando ve que un proyecto es benéfico para toda la sociedad, y si le das las herramientas y los recursos para que se sumen, lo hace. Distribuido porque tanto la recolección como el procesamiento de los residuos sólidos se lleva en distintos puntos. En definitiva, el modelo colmena lo que hace es lo siguiente. Una vez que vos terminás de tomarte una bebida, ya sea envasada en un tetrabric, en una botella plástica, una lata de aluminio, lo registrás en esta plataforma web. Al registrarte te convertís como un sujeto generador. Pero también hay otros que ya están registrados en la plataforma web como recolectores. Ellos van a saber a qué hora de venir a tu casa, qué cantidad transportarán, y a qué lugar o punto verde acopio lo llevarán, donde hay otro ciudadano verde comprometido con el proyecto, que lo acopia, ya sea en una habitación o en un garage, en donde tiene una máquina de molienda. Todos ellos se encuentran comunicados a través también de una aplicación web que permite saber justamente en qué instancias ya están los residuos de los distintos ejes. ¿Cómo se hace esto? Bueno, esto se va a procesar a través de unas máquinas de molienda que están instaladas en los distintos lugares de acopios y de los cuales se buscará el material ya en estado de pellet y se procesará por distintas máquinas hasta llegar a la fabricación del hilo plástico 3D. En caso de los tetrabrics, a través de una hidropuller, se fabrican las chapas de aluminio. En este sistema también lo que se busca es retribuir a la voluntad colaborativa al ciudadano. ¿Con qué? Con una criptomoneda. Una moneda basada en un algoritmo cooperativo, no competitivo, sino que es colaborativo. A prueba de colaboratividad. ¿Cómo vamos a obtener justamente esa retribución en que se sustenta la moneda? En nada más que la de residuos, en nada más que los desechos. ¿Por qué? Porque al fabricarse ya un producto de valor agregado, que es el hilo para impresora 3D, o las chapas de aluminio, la venta, ¿no es cierto?, de ese producto con valor agregado, una vez que obtengo la ganancia, se distribuye para compensar los distintos integrantes que pasan en el proceso. Desde el generador, el acopiador, el recolector, hasta los vecinos que, como en microemprendimiento, llevan adelante en distintos barrios de la localidad ese proceso. Ellos se van a ver, ¿no es cierto?, nucleados en asociaciones vecinales, cooperativas de trabajo, asociaciones. De esta manera, todos nos beneficiamos. Y es un modelo innovador por el hecho que busca la redistribución de la ganancia al capital. No es un empresario único que tiene una planta de procesamiento de reciclaje que se queda la ganancia. Sino a través de una retribución a la voluntad colaborativa, se compensa toda la ciudadanía. Y esto permite que el ciudadano sea vivencia el proceso de reciclaje. Que sea realmente partícipe y también obtenga las ganancias de todo el proceso. ¿Se entiende? Entonces, por eso el proyecto Colmena es innovador y justamente quiero agradecer la oportunidad de compartirles este proyecto y ante cualquier inquietud estoy en las órdenes. Muchas gracias.